Los brasileños, que buena gente, también votaron el día de la cabalgada, pues son a gusto, porque si vienen, aunque yo me desnude como compito con las mulatas, ¿me entiendes de esta? Si vienen brasileños este año, ya sabemos que el que viene nadie quita, que vayan para Brasil a bailar flamenco, el grupo La Formita. Hace unos meses, los de las seis meses, una carrera en el pueblo organizaba, toda la carrera la hice entera, y todavía tengo agujeta aquí en el tanga, ¿me entiendes de esta? Cuando llegué a la meta, ahí estaba el ranito más fresco que una lechuga, que encima en el camino había dejado dos bombonas las brullas. Ponte, 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 que yo quiero que tú salgas, colócate, que la noche va a ser larga.